Por culpa del pinche dinosaurio Bueno, se viene la matanza de las gemas Vamos a ver En 19 joyas que puedo comprar Nos sale alguna joya ese A ver Vamos ahí La que quiero señores Es esta 3.75 de daño cuando la fuerza del viento se incrementa a 7 Vamos a ver Que huevada sal Compramos B joya B Rango de explosión Puta pero es Ah ya, está bien la joya Está bien la joya Pero es el viento que incrementa el rango de explosión Ya sirve Radio de explosión Puro radio de explosión Joya B Rango de explosión Hasta ahorita cero de ataque Mientras que no me salga la de tornado Estoy feliz El turno eleve el daño tipo B Y no Joya A Radio de explosión 18 tengo esas huevadas Miren Saca helmet Cuando tengas gemitas no vas a salir helmet El viento incrementa el daño Ya Puta tengo 3 de estas Es buena joya Pero la que estamos buscando es la tipo S Ah Dame la tipo S por favor Ya me quedan 11 intentos nada más Nah Tipo A El viento incrementa el daño Ya está bien Dame la S por favor Si me estás dando esa joya Dame la S No Ya empezaron a tocarlos el torbellino Puta madre Ya no va a salir creo chicos Al menos me va a salir una S Tipo B Pues el viento incrementa la puta Pensé que era Pero no es de rango de explosión Pero me sirve también Me vale Me vale Faltan 6 Vamos Dame por favor Otra Esta es Esta es la que quiero Ya La que me está tocando a cada rato Pero la quiero en tipo S La quiero en tipo S Esa que me está tocando a cada rato Bueno Me quedan 4 intentos Ah 3 intentos Y no nos toca señores Tami por favor Hazte una El turno de level A Es buena Es buena Buena joya Buena joya chicos Pero no es la que estoy buscando Quedan 2 Quedan 2 Dámela Ay Torbellino fuera Voy a quemar esas joyas Un pinche día Que necesite oro Para algo Dámela Ese Tami No No nos salió Señores Estaba buscando esta Estaba buscando esta Chicos El daño se incrementa 375 Me han salido Buenas joyas Pero no me ha salido esta Que necesito justo ahora En cual avatar Se la voy a poner Acá Mi oso La estaba buscando Mira Estaba buscando para aquí Para esta La tipo S Pero bueno No me salió chicos Me han salido buenas joyas Esta es muy buena Sirve Esta también La del turno Eleve el daño Esta es muy buena joya Ya para avatars De segundo Así que sirve muy bien Para la corona Y ejemplo Ya Ya La del turno Ya La del turno